El dirigente, Joel Ramírez. Bueno, ya empezó la acción. Controlando el balón, llega para Juan Miguel Suero. Cortando Gerardo. Ahí está Gerardo Suero. El pase interior. A ver que la tiene Luis Mal. Luis Mal con el cristal. Atención que la tiene Brian Ramírez. Ramírez buscando Eusebio. El pase fue corto, malo el pase. La recuperación va a ser de la garza. Eusebio y la tiene Maura. Atención Eloy. Brian desde la frontera de tres. Dígale que sí. El canasto de tres. Ferreiras con el rebote y la tiene Gerardo. Juan Miguel Suero. Juan Miguel encontró a Gerardo. Gerardo hasta el fondo. Gerardo la parada en seco con el defensa arriba. Y el cristal. Oye, con todo el mundo encima. Con qué fuerza. El pase interior a Eloy. Eloy es imparable en ese momento. Canasto se emite. Luis Mal. Manito se quedó con Eusebio. Eusebio le gane la ventaja de estatura. Manito contra el mundo. Trató de conseguir. A Luis Mal estaba muy comprometido el pase. Brayotín Ramírez. Con todo Ramírez. No tuvo control de la pelota. Pero Eusebio la encontró y le encestó. Canasto seaboard. Junto. A Luis Mal Ferreiras. Porque cuando estos dos salen se queda pequeño el club Mauricio Baez. Juan Miguel Suero. Desde la frontera de tres. Dígale que sí. El canasto. Y... Lentamente Rafael Barrias cruzó la media cancha. Kevin Maura. Maura. Por la línea de fondo. Encontró Eloy con el cristal. Canasto seaboard. Cámara lenta como el que no quiere la cosa. De los jugadores que saben adaptarse a sus condiciones. Mientras vemos el triple. Juan Miguel. Frente Eloy. Juan Miguel se giró. Sacó el gancho. Canasto va en reservas. El banco. Ahí está Rosario. De lado al... Uy, qué tapón de Juan Miguel Suero. Y allá va Mauricio. Juan Miguel. Emid. Falta. Y el canasto es válido para Emid Williams. No fue llamada a nada. Y se molestaron los muchachos. De Rafael Barrias. Pero estoy con Eloy. Me parece que Eusebio debe tomar el disparo de tres. Canasto va en reserva. Tiene una combinación de ella y Maura. Y también con el número 17. Roberto Tamar. Roberto Tamar es el popular chicolo. Y me gusta esa combinación. ¡Uy! El donqueo de Eloy Vargas. Canasto Sibor. Poco y la pierde. La tiene Eloy. 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 Accionó Eloy. Sacó la izquierda. Lo tapó. Luis Mar Ferreira. Luis Mar de ahí. Lo falló. Otro rebote más para Eloy Vargas. Y a Roberto Tamar le entregó la pelota que lleva cruzando la media cancha. Hacia adelante. Y allá viene Da Silva. Y consigue los dos puntos. Canasto Sibor. Eusebio Suero. Tú los quitó a manito de encima. Tamar. Tamar. Se suspendió con el cristal. Lo falló. El rebote ofensivo de Eloy. Y la tiene Tamar. Y ahora Dimas. Ada Silva. Suero desde la frontera de tres. Muy fuerte. Le cayó en las manos a Eloy con el cristal. Canasto Sibor. Segundos de este primer cuarto. Gerardo Suero desde la zona curry. De tres. Dígale que sí. Se la tiró a manito. Seis. Rápido para Luis Mar. Luis Mar contra Eloy. Luis Mar. Canasto. De todos los dominicanos. Sigue. Superintendencia de electricidad. Así de emocionante. De electricizante. Será el partido como lo fue. Este primer cuarto. Atención que ya encontró a Gerardo. Bryoting contra el mundo. Cuatro contra Bryoting. Por poco y la pierde. Y ya la tiene Jerry Matos. 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 Se la pasó a Gerardo con el cristal. Canasto va en reserva. Se la tiene Jerry Matos. Matos buscando el callejón. Matos encontró. El disparo de Moquete. De tres. Dígale que sí. Jerry va a buscar avanzar. Mauricio quiere poner la ventaja en esta posesión. En cifras dobles. Se quedó el defensor. Jerry Matos. Matos a Shamir. Shamir con el cristal. Canasto va en reserva. El rebote ofensivo. Y la tiene Rainer Moquete. Moquete a Shamir. Y Shamir a Diego. La rotación de la pelota. Jerry Matos. La falta. Y el Canasto. Y el Canasto es válido. Para Jerry Matos. Canasto. Tiene la segunda división. El disparo desde la frontera de tres. Falló. Y el rebote del hoy. Y entre otros torneos. Hace que esos clubes también trabajen. Para el progreso de los mismos. Uy. Braio tiene. Canasto Seaboard. La vida de tus sueños. El pase largo. La tiene Rainer Moquete. Y ese es Semit Williams. Diego. Desde la frontera de tres. Dígale que sí. El Canasto va en reserva. El banco de todos los dominicanos. De la colectividad. Ofensivamente hablando de este club Mauricio Bae. El disparo de tres. Dígale que sí. El disparo de tres puntos va en reserva. Todos los dominicanos. Ese es el punto de Rainer Moquete. El punto número cinco. Y hay un tiempo solicitado por el Rafael Barrias. Nosotros vamos a la pausa y retornamos. Ahí aumentar nueve puntos. En esa ventaja del club Mauricio Bae. Manuel Acevedo. Sí, señor. Ya estamos en acción. Y Emmett Williams consiguió los dos puntos. Canasto va en reserva. Él en el baloncesto colegial estadounidense. Jugador de la posición cuatro. Que se perfila ser posiblemente hasta un pick de NBA. ¡Guau! ¡Guau! Jerry Matos lo que consiguió el canasto. De todos los dominicanos. Oye, alguien que abra. Ya, abrió. Abrió el canasto del Barrias. Canasto Seaboard. Energía limpia. Estaba llamando al que tenga la llave. Que abra el aro. Ya apareció el conserje. Apareció el conserje. Apareció el conserje. Emmett Williams. Y la tiene Richard Bautista. 50-29. Va ganando Mauricio Báez. Jerry Matos. Está caliente Matos. Se le entregó a Luis Mal. Ferreira se le dio. Está y pilota Parón. El balón suelto la tiene Emmett. Emmett a Diego. Diego a Richard. Richard de larga distancia. Voló el aro. Y se acabó. El rebote le cayó el balón. Brian Ramírez. Muy fuerte a Dimas. La recuperó Mauricio. La tiene Diego. Hasta el fondo. Luis Mal. Emmett Williams. ¡Guau! El canasto va en reserva. Brian Ramírez a los árbitros. ¿Dónde está la técnica? La tiene Eusebio. Eusebio. El disparo desde la frontera de tres. No la llegó. Eloy la recibió y se le salió. Y terminó esta primera mitad. Quizás estaría buscando una reacción defensiva. Porque él es un point guard netamente defensivo. Bueno. Lamentablemente para Rafael Várez. Arrancaron como de... No me vas a creer algo. A ver. Los primeros dos puntos de Richard Bautista. Y ha tenido varios intentos. Sí. ¡Uy! Ahí está el canasto. Y el rebote rápidamente. Así que está Luis Manuel López Boboni. Está en cancha. Está en cancha el ciervo. José Rodríguez. Y con el cristal. Luis Mal Ferreira consigue los dos puntos. 34 de por jugar de este tercer cuarto. Juan Miguel Suero y Gerardo. Gerardo. Ante el ciervo. Manito. La flotadora. Canasto va en reserva. Juan Miguel Suero. Marca de Richard Bautista. Rodríguez. Movió a Manito. Qué buen pase para Eloy. La sacó con Eusebio. Suero de tres. Dígale que sí. El canasto de tres. Le cayó en la mano a la garza. Boboni a Bryottin. Ramírez. Brian a Luis Manuel López. 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 Contra el mundo. Canasto Seaboard. Ramírez. Ramírez ha controlado la pelota. Un minuto por jugar de este emocionante tercer cuarto. Bryottin. 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 Contra el mundo falló. Qué buen rebote de Eloy. Y el canasto Seaboard. Lo recibe Luis Manuel López. Le dice Pancho que echa hasta atrás. Le sacaron la pelota. Juan Miguel la tiene. Con un segundo. Guau. Qué canasto de Juan Miguel Suero. Mentalmente y es parte. Cuando se motiva. Mientras tanto Jerry Matos con dos segundos. Te estoy diciendo. Está. Está. Mentalmente está lejos Mauricio Valls. Se le acabó el tiempo con la pelota en la mano. Cuatro décimas. Y nos vamos para un último cuarto. Con una ventaja de nueve puntos para Mauricio Valls. A ver. La tiró y la falló. Señoras y señores. Si usted está en su casa y no pudo venir al palacio. Lo que usted va a comer. Lo que va a beber. Lo que usted vaya a hacer. Hágalo ahora. Porque vamos a tener un último cuarto espectacular. 66-57. Mauricio derrota al equipo de Villaconsuelos. Jerry Matos se interpuso. Muy bien a la pelota. Jerry Matos frente a Eloy. Jerry Matos frente a Eloy. Jerry Matos. Canastazo va al reserva. Ya. ¿Qué? Que me digan que calle de Mauricio Valls. La Peña Valle. Mientras tanto, Boboni se quedó con la pelota. Luis Manuel López se le entregó a Braillotin. Apareció Eusebio. Suero la garza. Canasto Seaboard. Suero. Luis Mal con el rebote. Un regalo del cielo. Canasto va en reserva. Tiene el moquete. Jerry Matos. A Shamil un pase muy comprometido. Y por eso la perdieron. La tiene José Rodríguez. José Eusebio. Eusebio. Suero de tres. Dígale que sí. El canasto Seaboard. ¡Qué energía! Braillotin Ramírez. Braillotin desde la frontera de tres. Falló. Eloy Vargas con el rebote. A Eusebio. Está solo de tres. El disparo. Dígale que sí. El canasto de tres puntos para Rafael Vargas. Ahora lo falló. El rebote. Buen rebote de Eusebio. A Braillotin. Braillotin a Eloy. Eloy no tuvo control nunca de la pelota. Y por eso la perdió. Ya cruzó la media cancha. Mauricio Báez. La tiene manito. ¡Qué gran pase de Richard Bautista! ¡Que se puso los binoculares! Luis Manuel López ante Richard Bautista. Entrega el balón a Braillotin Ramírez. Ramírez hasta el fondo. Ramírez. ¡Qué velocidad! Canasto Seaboard. Luis Manuel López. La media cancha. Está Eusebio Suero. Está Braillotin Ramírez. Está Eloy Vargas. La tiene Eusebio. 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 Hasta el fondo. Lo tapó. ¡Uy! Apareció Eloy. Para los dos puntos. No aparecen. Cuidado, se andan juntos. Es que hoy es domingo. Braillotin. La flotadora abrió ese. Canasto Seaboard. La ventaja de Mauricio apenas. ¡Qué buen pase! ¡Mit Williams! ¡La falta! Y el canasto es válido para el William. Canasto. La tiene Eloy y a Braillotin. En este cuarto. O la tira Braillotin o la tira la Garza. Braillotin Ramírez. Braillotin. Braillotin. Contra Richard. Braillotin. ¡Wow! ¡Wow! ¡Canasto Seaboard! ¡Energía! ¡Bingo! Semifinales. Jerry Matos. Matos. La perdieron. Por el empate. Viene el Barrias. Boboni. Falló. Balón de Tamares. ¡Falló! Balón suelto. La tiene Braillotin. Un minuto por jugar. República Dominicana. ¡Qué partidazo! Atención. Eusebio Suero de tres. Falló. La batalla por el rebote. Se lo perdió todo el Rafael Barrias. La falta sobre Mitt Williams. Un no. Pablo Duarte consiguió el primero Mitt. La ventaja es de tres. Y regresa cuatro. Hay tiempo pedido por el club Rafael Barrias. Hace... Braillotin. Buena defensa del club Mauricio Baez. Braillotin. Encontró el callejón. Braillotin. La defensa de Mauricio ha sido vital en este cuarto. Eusebio falló. La batalla por el rebote. Se le sacaron la pelota Eloy. La defensa de Mauricio es la que ha marcado el paso en este cuarto. Falta personal. Y hay dos tiros libres porque ya está en penalidad. La ventaja es de cinco. Y Gerardo Suero falló. Falló los dos, Gerardo. Algo extraño. Allá va Braillotin. Ya cruzó la media cancha Ramírez. Resbaló Braillotin. Le entregó la pelota a Tamárez. Roberto Tamárez tiene que tirarla. La tiró de tres. Falta de tres puntos. Falta de tres puntos sobre Roberto Tamárez que irá a la línea de tiros libres. Fanaticada de Mauricio Baez a hacer ruido. Tamárez. Falló el primero. A ver. Es la primera oportunidad en toda la serie semifinal que Roberto Tamárez está en la línea de danza en libres. Dos de tres y José Rodríguez entra a cancha. Richard Bautista. Manito a controlar. Dieciséis segundos y ocho, siete en el reloj de tiro. Seis en el reloj de tiro. Cinco en el reloj de tiro. Manito hasta el fondo. Manito. La flotadora la falló. El rebote. Qué rebote de Gerardo. Se acabó el juego. Canastazo de Gerardo Suero. Canastazo de los dos puntos más seguros de este país. Ahí la tiene Gerardo. Y por encima de Eloy Vargas. Acaba de poner un candado difícil de abrir. Podemos decir ya que podemos cerrar la victoria de Mauricio Baez. Porque lo que ha hecho el Rafael Barrias en estos últimos diecinueve minutos y cincuenta y tres segundos es increíble. Disfrútenlo. Seis segundos. Cinco. Se le está acabando el reloj. El disparo de tres desviado. La pelota salió por el ira de fondo. Tamares quiso salvarla. No pudo. Mauricio Baez está en la final. Es así. Mauricio Baez está en la final del torneo de baronceto superior distrital. Otra vez la dinastía mauriciana. Hace presencia en una final del torneo de baronceto superior distrital. Quedan ocho décimas de segundo pero no se acabó. Entregó. Y Paola dice que se acabó el partido. Primero, victoria, victoria para el club Mauricio Baez que le ganó a un gran Rafael Barrias con un gran partido el club de Villaconsuelo pero no les dio.